en este vídeo os voy a enseñar hasta tres formas diferentes en la que vais a poder ganar hasta 100 dólares la hora si te interesa quédate en el vídeo suscríbete y disfrútalo vamos al vídeo bueno como he hecho en la introducción vamos a ver tres formas diferentes para ganar dinero por internet desde casa sin necesidad de tener ningún tipo de habilidad ningún tipo de licencia ni ningún tipo de nada cualquier persona puede hacerlo desde el sofá de su casa cuando la primera página si sabes inglés está es definitivamente tu página no tienes por qué tener ningún certificado de inglés simplemente tienes que puedes tener un nivel medio el que puedas enseñar a otras personas bien aquí como dice vamos a ganar entre 14 y 22 dólares la hora adivinar el precio que os van a pagar si sois nuevos 14 dólares claro pero vais a llegar al 22 dólares la hora enseñando inglés como podemos leer aquí vamos a tener una flexibilidad bastante grande podemos elegir las horas que queremos cursar podemos elegir a quién queremos enseñar podemos aquí como dice vamos a enseñar y explicar solo necesitamos un ordenador y las skills de enseñar a la gente bien además este programa no te permite solo enseñar inglés sino también otros idiomas he dicho inglés al principio de que es digamos el idioma básico pero hay otras subramas que te permiten también enseñar está disponible en 35 países y hay más de 60.000 profesores bueno esto lo podéis leer vosotros no os voy a dar la tabarra y bueno el link está en la descripción como siempre si quieres enseñar cualquier idioma os interesa bien vamos a la segunda página la segunda página se trata de transcribir de trabajar como transcriptor que vamos a hacer vamos a estar poniendo subtítulos a los vídeos a transcribir audios y también a digamos si tenemos un texto lo vamos a cambiar de idioma a otro a nuestro idioma nativo normalmente entonces de qué forma pues en esta página se va a ganar entre 15 y 20 dólares la hora la empresa recomienda trabajar 10 dólares a la semana mínimo sin embargo puedes trabajar las horas que quieras lo único que necesitamos un ordenador una conexión a internet y unas una habilidad de transcriptor digamos media alta ya que vas a tener que hacer este tipo de trabajo con 70 palabras al minuto quiere decir tú estás escuchando un audio y tienes que transcribirlo 70 palabras mínimo al minuto eso ya es un nivel medio ya bastante avanzado si tienes alguna duda podéis hablarle aquí al soporte en español o en cualquier idioma entonces esta es una página que aquí como podemos ver está trabajando con todo este tipo de marcas bastante grandes por lo tanto sabemos que es una página confiable bien y la última la tercera y última página es una página alemana cuando os metáis os va a salir en alemán sin embargo con el google traductor lo podemos traducir sin ningún tipo de problema en esta página vamos a darle aquí a convierte en un probador y te dice que vas a ganar hasta 50 euros por hora si bajamos un poco nos va a explicar que vamos a estar realizando bien una empresa va a contactar con esta página esta página va a contactar con nosotros y nosotros vamos a contactar con esa empresa la cual nos va a ofrecer un producto gratis o una página web suele ser y le vamos a estar haciendo una review una opinión en vivo no hace falta enseñar vuestra cara simplemente en skype una llamada de voz vais a tener que expresar vuestras opiniones en directo ellos lo que les interesa es que vean tu actitud y tus respuestas en función de lo que ellos te vayan preguntando acerca de dicho producto lo que más me gusta esta página es que te van a pagar 50 euros la hora hasta 50 euros la hora suele ser entre 40 y 50 y los test suelen durar entre 60 y 90 minutos una hora por 40 euros no está nada mal además esta página te asegura dos test a la semana como mínimo y es verdad porque yo he estado haciéndolo y te van a pagar a través de transferencia bancaria oa tu cuenta de paypal después de cinco o diez días era me parece ya no estoy con ellos pero estuve con ellos aquí tenéis un vídeo si lo queréis ver está en alemán y bueno no hay mucho más al explicar en esta página o registrar y esperáis un poco y cuando hay un test disponible os mandarán un correo electrónico explicando si queréis lo aceptáis si no no aceptáis si os ha gustado el vídeo por favor suscribíos dale like y nos vemos en el próximo un saludo